En México, la Banca de Desarrollo dispone para el cierre de este año créditos por un billón 150 mil millones de pesos para acercar a las entidades y municipios recursos que les permita activar obras de infraestructura para el beneficio de la población, dijo Alfredo del Mazo Maza. En entrevista al director general del Banco de Obras y Servicios Públicos, Banobras, dijo que la institución dispone de 335 mil millones de pesos, de los cuales Tamaulipas gestionó y obtuvo 666.2 millones que se aplican en obras de infraestructura social. Y en estados como el estado de Tamaulipas, que lleva unas finanzas responsables, finanzas sanas, que lleva un buen manejo de los recursos, pues precisamente se le pueden acercar ese tipo de herramientas en donde el recurso federal se complementa con recursos estatal y municipal para llevar a cabo estas obras. Para que la Banca de Desarrollo, al cierre de este año, otorgue un billón 150 mil millones de pesos de crédito directo e inducido. De este monto total de la Banca de Desarrollo, Banobras estará contribuyendo para el cierre de este año con 335 mil millones de pesos en su cartera de crédito directo e inducido para proyecto de infraestructura. Al encabezar junto con el gobernador Egidio Torrecantú la entrega de recursos por 61.4 millones de pesos de la tercera administración de 234.7 millones de pesos, que ayudarán a la realización de 74 obras de infraestructura a ejecutarse en 25 municipios, con un monto total ya sumando a las contrapartes federales y municipales por el orden de los 666.2 millones de pesos, Delmaso Masa dijo que el crecimiento de la institución financiera es del 15% con respecto al 2013. Destacó que Tamaulipas es uno de los estados que también ha reestructurado su deuda a fin de darles tasas y condiciones más accesibles, esfuerzo de Banobras para reducir hasta en un 36% su tasa de interés, que les permita también ampliar los plazos de los créditos a disminuir la deuda en la entidad y sus municipios. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.